El año 2017 dejó una huella dolorosa en la memoria de los mexicanos. Los sismos de septiembre constituyeron una tragedia nacional, no sólo por la pérdida lamentable de vidas, sino también por la fuerte afectación al patrimonio cultural. Un hecho que lastimó al pueblo, que laceró sus costumbres, trastocó sus valores de identidad y lo obligó a adaptarse a nuevas circunstancias de vida comunitaria. De 2.340 templos dañados, algunos con colapsos mayores que comprometen su estabilidad y permanencia, así como de 6.000 bienes afectados como retablos, pinturas y esculturas, imágenes depositarias de la creencia y la fe de los pueblos. Para ellos, los templos devastados son más que muros de piedra caídos, son testigos del devenir histórico, son testimonio de fe y refugio ante el dolor, son vínculo con lo sagrado y lazo de unión con los semejantes. A estas comunidades nos debemos y les reiteramos la certeza de que, a paso lento pero firme y especializado, día a día se avanza en la recuperación del patrimonio. La reconstrucción de bienes culturales ha contribuido también a la economía de los pueblos, al reactivar la industria de la construcción local. El programa ha dado trabajo a más de 30.000 personas al poner énfasis en la utilización de la mano de obra de las propias comunidades, puesto que son ellas quienes mejor conocen las técnicas ancestrales de edificación. Actualmente, hemos logrado la restauración de 1,101 templos. Se trata de obras que han sido devueltas al pueblo, permitiéndole reactivar sus dinámicas de vida en medio de la algarabía, el júbilo y la gratitud, y compartiendo la idea de que el patrimonio cultural es de todos, y de todos la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y restaurarlo. Hoy, la recuperación del legado histórico dañado por los sismos de 2017 plantea nuevas incógnitas y desafíos por vencer. Por ello, se requiere reforzar el respaldo institucional ante el compromiso de esta noble tarea, que la Secretaría de Cultura y el INAH han asumido como ineludible e impostergable. Soy el arquitecto Mario Alberto Orozco Pascual, encargado de la obra del Palacio Municipal en ausencia del residente. Se elaboraron unas serchas a base de polines con una cama de igual mismo material para asegurar lo que son los arcos más dañados, los apuntalamientos generales que tenemos tanto en planta baja como en planta alta, que son a base de puntales telescópicos de extensión para transmitir la carga del edificio y mantenerlo estable en cuestión de otro sismo. Se hicieron calas en los muros para ver la calidad del material, el tiempo del material, que si es de origen o no es de origen, las calas para ver las fábricas y de qué está conformado, y los espesores, el armado, qué daños pudo haber tenido. Aquí tenemos lo que es la junta de lo que es el edificio de origen con una ampliación. Están hechos de diferentes, con los mismos elementos, pero ya se ocupó concreto armado en las columnas y en los arcos. Así también en la loza de entrepís de azotea tenemos calas que se hicieron previamente por el laboratorio para ver los materiales, lo que es la fábrica, el espesor, el tipo de concreto que se usó. La comunidad juchiteca se ha puesto las pilas y ha trabajado. Hemos estado saliendo adelante con esfuerzo, con dedicación y optimismo. Gracias al gobierno federal y local y a la comunidad hemos estado saliendo adelante. A pesar de todo lo que ha pasado, hemos estado echándole ánimos. Y pues estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México